Si estás dispuesto a trabajar en cumpleaños, en navidades, en días libres, cuando está nevando, cuando está el sol, cuando todo el mundo está en la playa, pues sí, estás dispuesto a hacer esto, porque te voy a decir más, los primeros tres años, la posibilidad de que no hagas nada de dinero es muy alta, claro, hay muchas vías que te pueden ayudar a avanzar eso, en un curso online como el que nosotros tenemos, enlace abajo si quieres ser parte del curso, o si quieres un entrenamiento gratis, o también puedes trabajar para otra persona, que es lo que recomiendo, También nuestro curso da esa plataforma para que las personas vayan a nuestros videos musicales, o los de otros compañeros, esas son las formas más rápidas que tú puedas hacer dinero, conectándote con personas, conociendo, yéndote a la calle, en tu casa, en la computadora, es muy difícil que haga eso, los emails son buenos, oye, yo envío miles de emails mensuales, pero los emails no es lo que hace que yo me conecte con las personas, los emails es para dar una información, y quizás me dan una, hacia atrás, y reply, lo que sea, Pero muy importante es que sepas que esto no es una vara mágica, no existe nada, el internet, el Instagram, tienes que parar un momento, y olvidarte un poco de ese tipo de cosas, porque el Instagram, las personas se están copiando demasiado de otras personas que hacen videos para tenerlas vistas, hay muchos videos que yo he visto que dicen, no, si tú quieres que el audio del video se escuche mejor, mire esto, y van a la calle, están con el celular, y se graban el audio, y luego lo ponen en Google, el AI, y supuestamente se oye perfecto, y es mentira, cuando tú lo vas a hacer no te sale, ¿verdad que sí? Pues por eso que tienes que tener cuidado quien usted siga en internet, so, óyeme, lo importante es que empieces, y estés unos pasos adelante, no como nosotros hicimos, que tuvimos que estar 15 años para entender todo esto, y da unos pasos adelante, y empiezas bien, todo bien, cursos online, como el que nosotros tenemos Creative Frame Academy, hay muchos cursos online, no es el único, creo que es el mejor, pero no es el único, en español, te dicen cómo comenzar tu negocio, cómo comenzar tu cámara, cómo ir al campo, cómo es la, cómo tú grabas bajo el sol, real, nada de mentira, sobre audio, sobre inteligencia artificial, cómo envía el email, llamadas mensuales, y todo eso, ya, acuérdate, esos son los dos pasos, sigue una persona, un mentor, y también vete a afirmaciones de otras personas, sé intrometido, y confía que poco a poco te vas a ir conectando, y comienza a hacer dinero, y hacerlo tú. ¡Suscríbete!